Justamente como ven así, el gobierno de Nayib Bukele ha beneficiado a más de 50 familias, en lo que lleva a su mandato, con casa, regalándole sus casas, porque son familias que han estado en situaciones muy críticas, económicas, y eso es lo que vemos en esta noticia, campeones, pero según desde que él está en el poder, él ha regalado más de 3.000 viviendas, según lo que pude captar de los medios, y de mis fuentes. Entonces yo creo que es importante que los demás gobiernos tomen a Nayib Bukele como un gran ejemplo a seguir, que ayuden a las personas que realmente no puedan tener una vivienda, que les ayuden, que sea pagándola poco a poco. Bueno, de hecho, estas viviendas son regaladas, él la está regalando, absolutamente regalada. Daniel Novo, el presidente de Ecuador, está haciendo lo mismo, pero él no la está regalando, la está vendiendo para que la persona la pague a equitiempo, es como una hipoteca, ¿verdad? Pero en mi caso Nayib Bukele no hay caso de regalar, así que no tengo entendido, así que, ¿qué les parece, campeón? Yo creo que es una idea genial, ¿no crees usted? Así que nada, sigamos viendo lo que queda del vídeo para que vean qué locura. Espero que estén bien. Gracias. 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 Gracias.